Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saluda Aurelio Moreno desde Pittsburgh, Pennsylvania. ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 30 de noviembre y estamos obviamente a solamente cinco días de la pelea entre Eric Spence y Danny Swift García, Eric Spence Jr. quien estará exponiendo sus títulos de las 147 libras Welter del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo también estará exponiendo su invicto ante el veterano Danny Swift García. ¿Qué podemos esperar de esta pelea? Les comento a continuación. El combate se llevará a cabo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, ante una cantidad limitada de fanáticos. Una de las pocas peleas del año 2020 en la cual estará el público presente en vivo. Swift García con marca de 36 victorias. Solamente tiene dos derrotas, solamente dos derrotas en su carrera. 21 victorias por la vía del cloroformo. Ciertamente le pesa la mano a Swift García. Sale como el underdog, o sea, no es el favorito para ganar esta pelea. A pesar de que será la primera pelea de Spence Jr. desde un accidente de tránsito que tuvo el año pasado, en diciembre del año pasado. Muy peligroso. No se sabe cómo, qué tipo de boxeador es Spence después de esta pelea. Esta pelea definitivamente nos va a demostrar en qué condiciones se encuentra Spence invicto. Como mencionamos anteriormente, 26-0 con 21 victorias por la vía rápida. Este sí le pesa la mano. Al menos le pesaba la mano antes de su accidente. Un accidente intrigante de la pelea porque no se sabe qué tipo de boxeador es Spence Jr. en este momento. Luego de ese accidente puede haber quedado algún tipo de trauma, algún tipo de condición, algún tipo de limitación dentro de un boxeador que es técnico, que es rápido, que definitivamente si no hubiese ocurrido ese accidente hubiese salido todavía más como un más amplio favorito para derrotar fácilmente a Swift García que es un boxeador que no tiene tanta movilidad. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, un boxeador con solamente dos derrotas, 32 años. Obviamente la peligrosidad de Danny Swift García radica en el hecho de que es un excampeón mundial. Solamente ha sufrido dos derrotas. Nunca ha sido noqueado. Sus derrotas han sido ante dos excampeones mundiales. Sean Porter, Keith Thurman y precisamente este Sean Porter fue el último rival de Spence Jr. en una pelea que para muchos, para muchos fue incluso, debió haber sido una victoria para Sean Porter. Fue una victoria, ganó, ganó Spence Jr. pero fue una pelea complicada. Fue una pelea complicada para Spence Jr. Danny García perdió ante Sean Porter en el 2018. Como ya sabemos, es un excampeón mundial, un boxeador interesante que le puede quizás complicar la noche a Spence Jr. Bueno, este es un combate que supuestamente se debió haber llevado a cabo el 25 de enero. Imagínense, hace tanto tiempo esta pelea ya estaba arreglada, ya estaba organizada. Una pelea que podrá ser vista a través del sistema de pay per view. Pero varias cosas obviamente han ocurrido que han ido posponiendo la pelea hasta este 5 de diciembre. Inicialmente, obviamente fue el accidente de Spence Jr. el año pasado, en octubre, pospone la pelea. Se supone que, obviamente, Spence también tuvo que primero perder peso para lograr las 147 libras. También, siempre se quiso que esta pelea se llevara a cabo ante fanáticos. Y obviamente, durante la pandemia, esto era algo bastante difícil. Tenía que conseguir una arena lo suficientemente grande para albergar cierta cantidad de fanáticos de manera segura. Y esto lo han logrado en el estadio de Texas. Definitivamente, que Danny Swift García podría ser, debe ser. Yo lo pienso de esa manera. Un buen termómetro para determinar qué clase de boxeador es Spence Jr. después de ese accidente. El último combate de Spence Jr. fue el 28 de septiembre del año pasado. Este fue su último combate, obviamente, antes de su accidente de tránsito. Fue ante Sean Porter. Y una pelea bastante, pero bastante cerrada. Para muchos, incluso, debió haber sido empate o se la dieron de haber dado a Sean Porter. Esta fue una pelea que terminó por decisión dividida. De acuerdo a Spence Jr., él salió en esa pelea a fajarse con Sean Porter porque él quería demostrar que él le podía ganar a Porter en su terreno sin boxear. O sea, él le quería fajarse, salir a hacer una guerra de tú a tú y él quería demostrar que él le podía ganar de tú a tú a Porter. De acuerdo a Danny Swift, García, esto es un cuento. Esto fue una excusa. García piensa que Porter presionó de tal forma a Spence Jr. que no lo dejó de verdad desplegar su técnica, su velocidad, su distancia, su boxeo más su estilo. Y por eso fue que terminó en una pelea física. Swift García se considera también un boxeador físico y él piensa que presionando a Aero Spence también lo puede vencer. También lo puede complicar y quizás vencerlo y dar esa sorpresa este sábado en Texas. Y la lógica también indica que Spence Jr., esto es algo obvio, no querrá exponerse en una batalla de tú a tú, de cuerpo a cuerpo, en una pelea callejera ante un Danny Swift García, que ese es el tipo de pelea que él busca, una pelea de tú a tú, una pelea física. Particularmente después de esa pelea que tuvo ante Sean Porter, nos referimos obviamente a Spence. Spence Jr. viene de una pelea muy difícil ante Porter y viene de un accidente de tránsito, de dos traumas físicos. Quizás esta pelea ante Danny Swift García no le convenga a él fajarse, no le convenga a él exponerse físicamente ante un boxeador que es físico como Swift García después de estos dos eventos. No le conviene a él fajarse, obviamente a Spence Jr. después de estos dos eventos traumáticos, físicamente traumáticos. Una pelea dura ante Porter y un accidente de tránsito no le conviene definitivamente de ninguna manera ir a fajarse ante un Danny Swift García, que lo único que va a querer en esta pelea es arrancarle la cabeza. Danny Swift García no va en esta pelea a salir a boxear, va a salir a buscar la pelea física, a cortar las distancias, a tratar de lastimar a un Aaron Spence que quizás viene con un trauma o dos después de una pelea difícil y un accidente de tránsito. Así que para hacerle las cosas difíciles y complicar esa noche, el 5 de diciembre, a Spence Jr., Danny Swift García lo que va a tratar es de buscar una pelea física. Definitivamente que será muy interesante ver a Spence Jr. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene este 5 de diciembre? Después de dos eventos traumáticos, como he mencionado yo. La pelea ante Sean Porter, que para muchos la ganó Sean Porter. Dos jueces vieron ganar a Spence Jr., 116 a 111, pero mucha gente ve a Sean Porter, quien también fue verdugo de Danny Swift García, ganando esta pelea. Definitivamente un reto para Spence Jr., quien está considerado entre los mejores boxeadores libra por libra del momento y quien quizás eventualmente pueda ser un rival para Terence Crawford, quien de acuerdo a casi la mayoría de los expertos en este momento, es el mejor boxeador libra por libra del momento. Danny Swift García, solamente dos derrotas, dos derrotas ante campeones mundiales o ex campeones mundiales, Sean Porter, Kit Thurman, de Filadelfia, un hombre con mucho corazón. Este Swift García, por alguna razón, ha peleado una cantidad de boxeadores interesantes. Yo creo que hasta tiene mucho mejor resumé que el propio Terence Crawford. Aquí se lo voy a demostrar. Para mí, la calidad de un boxeador se mide precisamente en la calidad de su competencia, la clase de boxeadores que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Este Danny Swift García se ha enfrentado a la crema innata de sus categorías. Vamos a ver, les voy a mencionar solamente algunos nombres de los boxeadores que Swift García ha enfrentado y que ha derrotado. No solamente que ha enfrentado, sino que también ha derrotado. Les va a sorprender. Danny Swift García derrotó, por ejemplo, a Kendall Hall, a Eric Morales dos veces. Eran las dos últimas peleas en la carrera de Eric Morales. Los derrotó por división unánime y después los derrotó por knockout. El terrible Morales. Sí, ya era un terrible Morales completamente acabado, pero están en el resumé. Están en el resumé de Danny Swift García. También en el resumé de Danny Swift García por knockout. Amir Khan. En el resumé de Danny Swift García, entre las víctimas. Sab Yuda. Vamos a comenzar nuevamente. Ha vencido a Kendall Hall, a Eric Morales dos veces, a Amir Khan, a Sab Yuda, a Lucas Matiz, a Mauricio Herrera, a Lamont Peterson, a Paul Maligliani, a The Ghost Guerrero. Todos estos boxeadores han sido víctimas de Danny Swift García. Este es un resumé impresionante. Boxeadores de gran calidad, boxeadores de buen nivel, en diferentes pesos, en diferentes categorías. 140, 147 libras, en diferentes categorías, se han ido enfrentando a estos boxeadores. A todos los ha derrotado. Ya sea algunos en su, no, ya acabados como sea, pero están en el resumé de Danny Swift García. ¿Qué podemos esperar entonces de esta pelea del sábado en AT&T Stereo, en Texas? Pay Per View, ante poca gente, estarán en juego los títulos, Welter, de Spence Jr., de la AFIP, del Consejo Mundial de Boxeo, un hombre que no pelea, no pelea desde el año pasado, o septiembre del año pasado, contra precisamente Sean Porter. ¿Qué podemos esperar de esta pelea? Obviamente sería una sorpresa si Swift García gana esta pelea. Tendría que ganar por knockout. Para mi apreciación, tendría que ganar por knockout si quiere ganar la pelea Danny Swift García. Yo no creo que Spence Jr., después de lo que hemos mencionado, lo que le ha pasado en los últimos meses, una pelea difícil, un accidente automovilístico, no creo que va a salir a fadarse. Va a salir a boxear, va a tratar de ganar la pelea, de alguna manera, por puntos. Él sabe que tiene que cuidarse de Sui García por su experiencia. Spence Jr. no le conviene bajo ninguna circunstancia. Primero, lucir mal en esta pelea y obviamente ser derrotado y particularmente ser lastimado en esta pelea. Se supone que Spence Jr. está buscando una pelea ya sea ante Terrence Crawford o ante Manny Pacquiao. Recordemos que ya hemos dicho que todo el mundo ahora quiere pelear contra Manny Pacquiao. Mikey García, Swift García, el propio Terrence Crawford, el propio Spence. Todo el mundo quiere pelear con Manny Pacquiao. Spence Jr. tiene que lucir bien en esta pelea de alguna manera. Tiene que eliminar esas dudas que hay sobre él después de su pelea, de su mala presentación ante Porter y después del accidente. De mostrarle a la gente que yo sigo siendo uno de los mejores profesionales de Libra por Libra al momento. Este accidente no me afectó de manera tan significativa. Estoy bien, estoy ready y puedo seguir siendo considerado entre los mejores Libra por Libra al momento. Y puedo seguir siendo considerado para una pelea grande, una pelea de dinero ya sea ante Manny Pacquiao el próximo año o ante Terrence Crawford, Bud Crawford. Ese es el mensaje que tiene que enviar este sábado Errol Spence Jr. Vencer categóricamente a un rival difícil, difícil como Danny Swift García para que siga él siendo considerado entre los mejores boxeadores Libra por Libra al momento. No será fácil desde el punto de vista de la inactividad que ha tenido, bueno, ha peleado desde septiembre del año pasado. Desde el accidente que sufrió, la última pelea difícil y que se enfrenta a un rival complicado. Complicado. Mi pronóstico, lo había dicho anteriormente, debe ganar Spence Jr. Quizás por decisión, una pelea en la cual quizás no se exponga tanto, pero que va a ganar, debe ganar de manera convincente para nuevamente, como les mencioné, el ser considerado. Si alguien quiere buscarlo para una pelea grande, ya sea ante Manny Pacquiao o ante Terrence Crawford. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Como siempre, por favor, no olviden, suscríbanse. Ahí, ahí está. Pues ahí debe estar. A mi canal de YouTube, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Este canal te necesita porque este canal es también tu canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias.